San Baudelio de Berlanga. Pieza insólita de la arquitectura prerrománica hispánica, esta ermita del siglo XI, próxima a la frontera del Duero, en la provincia de Soria, consiste en un espacio constituido por dos rectángulos. El menor alberga la cabecera, elevada sobre el resto y separada por un muro y un vano de acceso, y el mayor la nave, dominada por un gran soporte central del que parten ocho arcos radiales que apoyan sobre trompas formando una bóveda esquizada. Al fondo, una tribuna elevada está sostenida por un bosque de pequeñas columnas y arcos de falsa herradura. Todo el interior está decorado con frescos del siglo XII, la mayoría trasladados a Lienzo, y hoy en Nueva York, Boston, Cincinnati, Indianapolis y en Madrid en el Museo del Prado. Estos últimos son de asunto venatorio, incluyendo un elefante y una cacería de ciervos en que algunos especialistas ven influencia musulmana.